Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos a Investigaciones Sociales. Hoy estamos con José, que es licenciado en Arqueología por nuestra facultad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos, José, ¿cuál es tu nombre completo y cuál es el título de tu tesis de investigación? Bueno, mi nombre completo es José Antonio Bazán Castillo. La tesis la titulé Caracterización y Funcionalidad del Edificio Monumental de la Huaca Fortaleza de Campoy en la margen derecha del Valle Bajo de Rimac durante los periodos tardíos. Excelente. ¿Y cómo escogiste el tema de investigación? Bueno, todo partió del interés que siempre he tenido por los monumentos, los sitios arqueológicos prehispánicos en Lima y una vez que estuve en la Universidad de San Marcos, este, a partir del interés que me generó justamente la salida de campo con el profesor Daniel Morales, pues terminé optando y decidiendo justamente por los trabajos en Fortaleza de Campoy, un sitio además donde me acerqué mucho porque empecé a vivir en San Juan de Lurigancho, así que a través de los trabajos me acerqué a ese sitio, ¿no? Perfecto. ¿Y quién fue tu asesor o asesora de tesis? ¿Cómo te ayudó? Bueno, mi asesora fue Luisa Díaz, una maestra que dentro del campo, digamos, de la arqueología me ha orientado en todo momento a poder estructurar mi trabajo, me visitó inclusive en los trabajos de campo que estuvimos realizando en el sitio. Desde que estaba cursando en las aulas siempre me orientaba, me orientaba lecturas, y bueno, la crítica y la forma en la que yo abordo el trabajo se debe justamente a toda la orientación que ella me dio, ¿no? Perfecto. ¿Y cuáles fueron tus fuentes de información y metodología? Ah, eso es muy interesante, ¿no? Este, lo que se trabajó principalmente fue la revisión y recopilación de datos a nivel de catastros, este, revisión de artículos relacionados justamente a los periodos tardíos arqueológicos en el Valle del Rima, y bueno, el trabajo en campo consistió justamente en la apertura de unidades de excavación en el mismo edificio monumental de Campoy, y bueno, a partir de las excavaciones hemos tenido hallazgos muy interesantes, ¿no? Perfecto. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, fue establecer de alguna manera la cronología relativa, de alguna manera también determinar la secuencia constructiva del edificio, hemos podido ver las fases arquitectónicas, y bueno, de alguna manera hemos podido también indagar un poco sobre el uso social de los espacios a través del análisis, en este caso arquitectónico, de la huaca, ¿no? Entonces, esos han sido los principales hallazgos que hemos tenido. Excelente. Muchísimas gracias, José, por participar en Investigaciones Sociales. Gracias por tu tiempo. No, a ti, muchas gracias. 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 Gracias.